Tras la sanción que dictaminó la FIFA para Joel Sánchez en Zurich, el futbolista de la selección peruana y la Universidad San Martín ha quedado imposibilitado de jugar por dos largos años. El futbolista nacional dio positivo por haber consumido metilexaniamina, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. Directivos de la federación consideran esta sanción como muy drástica, pero el castigo dado por la FIFA ya es un hecho, y el jugador arequipeño será el único que podrá presentar una apelación a la suspensión impuesta. Por otro lado, el Club Deportivo San Martín y la Federación Peruana de Fútbol se han comprometido a respaldar al futbolista y no han descartado la posibilidad de comunicar el caso al Tribunal Arbitral del Deporte, ente que sería el único capaz de intervenir en la sentencia y poder reducir la pena dispuesta a Joel Sánchez. Pero este no ha sido el único caso de antidopaje que se ha presentado en el fútbol nacional. En el año 2003 y en este año que pasó, el futbolista Jair Iglesias también dio positivo en un control tras haber consumido cocaína. Otro caso que llamó mucho la atención en nuestro país fue el de José Chemo del Solar, quien dio positivo en un control antidopaje por cocaína en el 2002. El actual entrenador en ese entonces ya se había retirado del fútbol y había sido nombrado entrenador del juvenil B, nada menos que del Real Madrid. Sin embargo, este caso hizo que el club madridista lo desvinculara de dicho cargo. Luego, el ex técnico de la selección aseguró que el resultado de esa prueba era debido a un mate de coca que había consumido. Pero no solo en el Perú han ocurrido estos casos. En la historia del balompié, muchos futbolistas se han visto involucrados en el consumo de estupefacientes y sin duda el más recordado fue el de Diego Armando Maradona, quien en 1991, cuando jugaba por el Napoli, dio positivo en un control antidopaje por cocaína, lo cual le valió ser inhabilitado por 15 meses. Luego de ello, volvió a la selección argentina para jugar el Mundial de Estados Unidos 94, donde tras el partido con Nigeria también fue elegido para otro control y dio positivo por efedrina, sustancia prohibida por la FIFA, hecho que le valió otra sanción de 15 meses. Otros futbolistas menos conocidos del balompié internacional también se han visto envueltos en este tipo de escándalos, como es el caso de Milan Petrovic y Dino Nagdoski del Rabotniki de Macedonia en un partido ante Lazio en agosto del 2012 por la Copa UEFA. Así también hay algunas sustancias que están permitidas por la FIFA, siempre y cuando sean informadas, por ejemplo, como el Sudafed. En el 2009, Ignacevich y Beresudski del CSK Moscú dieron positivo por esta sustancia y al no haber informado a la FIFA de su utilización, también fueron sancionados. Como puede ver en este informe, del control antidopaje nadie se salva. Hoy en día los futbolistas juegan mucho con la ciencia para llegar al tope de su rendimiento, sin embargo deben tener cuidado con algunas sustancias que son prohibidas y podrían truncarles su carrera.